El paquete es todo bien calibrado. Su peso exacto. Cuando lleguen sus paquetes aquí les voy a ir a Catalina. ¿Cómo las tienes viejo? ¿Tú bien? No, no, a punto la va a bajar. No, no, nada más. Mira, aquí todo el susto de este negocio. Catalina es lo mejor que hay aquí en Madrid. Pues a la mejor calidad, a menos precio. Señor, ¿qué le parece aquí el precio? Muy buen precio, muy buen precio. Buena calidad, lo recomiendo. Lo recomiendo muchísimo. Recomendable, pues. Mire, Catalina, con los mismos clientes. Mire, nada más, la pechuga. Vamos a ver qué nos dice los demás clientes, ¿verdad? Señora, ¿qué le parece aquí el pollo, la calidad? Muy bueno, la verdad. ¿Lo recomendaría? Sí, muy recomendable. Ahí está, mire. Ahí lleva su paquete. Miren, ahí están los pollos gordos.